Bienvenidos Wildcats. En este video aprenderá información esencial para tener éxito en la escuela secundaria y cómo registrarse para sus clases de noveno grado. Para ayudarte a tener la mejor experiencia, hemos preparado una página web que contiene la información que necesitas para dar tus primeros pasos hacia la obtención de tu diploma de la escuela secundaria. La meta más importante que te animamos a que te fijes para la escuela secundaria es esta, graduarte a tiempo. En este video aprenderá la importancia de estar enfocado, informado y preparado para el futuro. También aprenderá cómo mantenerse desafiado adecuadamente y aprender de aquellos que esperan guiarlo y apoyarlo en el camino. Comencemos con enfoque en el futuro. Un estudiante enfocado en el futuro comienza la escuela secundaria con un plan que tiene un objetivo principal, graduarse de la escuela secundaria a tiempo y estar preparado para la universidad y la carrera profesional cuando se gradúe. Graduarse preparado para la universidad y la carrera no significa que todos tengan que ir a la universidad. Tu futuro puede incluir o no la universidad. Aunque hoy en día la mayoría de los trabajos requieren algún tipo de capacitación más allá de la escuela secundaria, no todos tienen que optar por asistir a una universidad de cuatro años. Ya sea que su objetivo sea empleo en un trabajo de tiempo completo después de la escuela secundaria, alistamiento en una de las ramas militares como el ejército, la armada o la fuerza área, o inscripción en una escuela vocacional, colegio comunitario o colegio o universidad de cuatro años. Nosotros queremos que cada estudiante use su tiempo en la escuela secundaria sabiamente. Elegir y tener éxito en los cursos correctos de la escuela secundaria y las actividades extracurriculares, como deportes y clubs, te ayudará a sentirte más preparado para cualquier futuro que elijas. Al elegir tus clases ahora y más adelante en la escuela secundaria, siempre ten en cuenta estas tres preguntas importantes. ¿Qué clases necesitas para graduarte? ¿Qué clase de nivel es la mejor para ti? ¿Qué clases optativas te ayudarán a explorar tus intereses y prepararte para tu futuro empleo a lista o inscripción? Ahora que comprendes la importancia de estar enfocado en el futuro al elegir tus clases, repasemos información esencial sobre la escuela secundaria. Un estudiante típico tomará ocho clases por año en la escuela secundaria y permanecerá en la escuela secundaria durante cuatro años. Eso significa que cada estudiante tiene el potencial de tomar hasta 32 clases mientras esté en la escuela secundaria. La buena noticia es que se necesitan 24 clases para obtener tu diploma de la escuela secundaria, por lo que tienes mucho espacio para explorar cosas nuevas e incluso puedes optar por graduarte antes. ¿Cuántos créditos extra tendrás si apruebas todas tus materias en la escuela secundaria si puedes tomar 32 pero necesitas 24 para graduarte? Si dijiste 8 créditos extra, tienes razón. Acabas de obtener el 100% en tu primera pregunta del cuestionario de la escuela secundaria. Las clases de secundaria se impartan en un par de formatos. Al igual que la escuela secundaria, tenemos cuatro trimestres cada año y recibirás calificaciones y boletos de calificaciones en esos momentos. Las ocho clases que tomas pueden ser clases de un año de duración que se reúnen en una rotación de día A o día B. O clases de un semestre de duración que comienzan en agosto y terminan en enero o comienzan en enero y finalizan en junio. No importa qué estilo de clases tomes, clases de un año o semestrales, tomarás un total de ocho clases cada año que se dividen en trimeses. Escucharás mucho sobre algo llamado créditos en la escuela secundaria. Todo lo que eso significa es que por cada clase que apruebes, obtendrás un crédito. A diferencia de la escuela secundaria, no pasamos a los estudiantes de un grado al siguiente según su edad u otras cosas por el estilo. Para pasar de un grado al siguiente, debes obtener la cantidad adecuada de créditos al aprobar tus clases. Lamentablemente, esto significa que algunos estudiantes que toman malas decisiones sobre la asistencia o la realización de trabajos en clase terminarán en el mismo grado de un año al siguiente. Aprendamos un poco más sobre esto porque no te pasé a ti. Para ser promovido del grado nueve al diez al finalizar tu primer año de secundaria, debes haber aprobado al menos seis de tus materias. Esto significa que queremos que repruebes las otras dos clases. No queremos que apruebes todas tus clases cada año. Los estudiantes que aprueban todas sus materias cada año tienen una oportunidad importante de la que hablaremos más adelante. Puedes ver en esta imagen que para pasar del grado diez al once debes haber aprobado doce clases en la escuela secundaria. Y para pasar del grado once al doce debes haber aprobado dieciocho clases en la escuela secundaria. Un detalle muy importante es que no puedes pasar al grado once o doce si no has aprobado ciertas clases tomadas en los grados nueve y diez. Específicamente debes obtener tus créditos de inglés uno, inglés dos y matemáticas uno para pasar al grado once y doce. El noveno grado es un año importante de la escuela secundaria porque impacta todos los años siguientes. Trate de no quedarse atrás porque puede ser difícil volver a quedar atrapado. Otra diferencia es algo llamado promedio de calificaciones. Por cada clase que tomes obtendrás tu calificación final del curso. La calificación final del curso se incluye en algo llamado transcripción. A las universidades les gusta mirar los expedientes académicos para poder predecir qué tipo de estudiante podría ser si vinieras a ellos. Por lo que es un documento bastante importante. Una parte de su expediente académico es su calificación y se calcula cada semestre a medida que las clases que completó recientemente se suman a las que completó en semestres y años anteriores. Por cada calificación final del curso obtienes una cierta cantidad de puntos, básicamente promediados estos puntos para calcular su calificación. Esperamos que todos los estudiantes aprueben todas las clases en la escuela secundaria y aquellos que sí aprueban todas las materias puedan graduarse en tres años en lugar de cuatro. Dado que solo se necesitan 24. Dado que solo se necesitan 24 créditos para graduarse y tomas 8 clases por año, puedes obtener los 24 créditos requeridos cuando termines tu tercer año de escuela secundaria. Es importante que lo sepas ahora para que puedas planificar asegurándote de aprobar todas tus clases cada año y para que puedas cumplir con las clases requeridas en tres años en lugar de cuatro. ¿Qué haces si quieres graduarte en tres años? Además de aprobar tus clases por ahora, no necesitas hacer nada. Cuando elijas clases para el grado décimo, le avisarás a tu consejero de secundaria para que pueda apoyarte a hacer realidad tu plan de graduarte en tres años. Pensemos hablando de esas 24 clases que necesitas para graduarte. Para obtener su diploma de escuela secundaria, debe aprobar cuatro clases de inglés, cuatro de matemáticas, tres de ciencias, cuatro de estudios sociales, una de salud y de educación física y ocho clases optativas. Dado que obtienes un crédito por cada clase que apruebas, verás que esa suma un total de 24 créditos. Los requisitos específicos que necesitas para graduarse en cada materia son inglés 1, 2, 3 y 4 que normalmente se cursa en los grados 9, 10, 11 y 12. Matemáticas 1, 2, 3 y 4 de Norte Carolina para que coincidan con sus planes posteriores a la escuela secundaria. Nuevamente, generalmente se toman en los grados 9, 10, 11 y 12. Los estudiantes que comenzaron sus clases de matemáticas en la escuela intermedia las continuarán en la escuela secundaria y deben tomar matemáticas todos los años de la escuela secundaria, aunque eso pueda significar que tomen más matemáticas de las necesarias para graduarse. Ciencias de la tierra, biología y ciencias físicas que puedan ser ciencias físicas, química o física dependiendo de lo que mejor se adapta a los planes futuros del estudiante. Estudios sociales, historia mundial, historia estadounidense, alfabetización cívica y economía y finanzas personales nuevamente se toman normalmente en los grados 9, 10, 11 y 12. Nuestros estudiantes de noveno grado que disfrutan de los estudios sociales y obtienen buenos resultados en ellos querán considerar historia mundial AP para el noveno grado. Salud y educación física se requieren un crédito y los estudiantes lo tomarán en noveno grado. Optativas, se requieren ocho materias optativas y al menos dos de esas ocho materias optativas deben ser en artes, educación profesional, a eso lo llamamos CTE o áreas de idiomas mundiales. Acabas de aprender información que te ayudará a comprender mejor la escuela secundaria. Esta información proporciona un gran base para tu éxito en la escuela secundaria. Ahora hablemos de cómo puedes utilizar las clases de la escuela secundaria para prepararte para tu futuro más allá de la escuela secundaria. Hay ocho materias optativas que se dividen en varias categorías que se ven representadas en este mapa. Observa las categorías CTE o educación de carrera técnica, artes visuales, artes escénicas, JROTC que ayuda a los estudiantes a explorar opciones militares, asignaturas optativas básicas que incluyen inglés, ciencias y estudios sociales, asignaturas optativas de salud y educación física e idiomas mundiales incluidos francés y español. ¿Cómo decides cuál de estas optativas se adapta mejor a ti? Piensa en tomar cosas que le guste aprender basándose en su historia pasada. Considere cosas sobre las que tenga curiosidad por aprender más y definitivamente considere tomar clases que se le relacionan con sus áreas de interés profesional. Aprendamos más sobre esas opciones. Una pregunta que te harán mucho en la escuela secundaria es, ¿qué quieres hacer después de terminar tu educación? Lo que la gente quiere decir con esto es que trabajo o carrera le interesa más. En otras palabras, si pudieras elegir cómo ganarás dinero para mantenerte a ti y a tu familia en el futuro, ¿qué trabajo elegirías para tener suficiente dinero y encontrar satisfacción en tu trabajo? Career Pathways puede ayudarle a comenzar con ese importante trabajo. Entonces, ¿qué es un Career Pathway y cómo funciona? En resumen, un Career Pathway es una secuencia de clases de desarrollo, sus conocimientos y habilidades en un área específica. Por ejemplo, si quisiera ser enfermero o médico, le gustaría elegir nuestra vía biomédica. O si algún día quisiera tener su propio negocio, podría elegir nuestra vía de gestión empresarial o finanzas. Los estudiantes de noveno y décimo grado pueden comenzar sus caminos. Los estudiantes de los grados 11 y 12 terminan sus caminos. Los cursos deben tomarse en un orden específico, ya que un curso le brinda el conocimiento que necesita para tener éxito en el siguiente. Veamos sus opciones de trayectoria profesional en Garinger High School. Tomemos un momento para pausar el video y ver estas opciones. Preste atención al título azul en cada cuadro. Observe el primer curso en cada cuadro. Esas son las clases que puedes elegir como estudiante de noveno grado. Por lo general, tomarías la segunda clase de esta lista en el décimo grado, la tercera en el undécimo grado y así sucesivamente. Muchas de estas vías pueden terminar en lo que llamamos una pasantia que se puede completar en tu último año de escuela secundaria para ayudarte a practicar lo que has aprendido en un ambiente de trabajo real en la comunidad. Maestros, siéntanse libres de pausar el video y permitir que los estudiantes vean las opciones de trayectoria. Puede encontrar más información sobre los itinerios y carreras relacionadas en nuestro sitio web de registro. El enlace y el código QR de ese sitio se compartieron en las primeras diapositivas. Hemos aprendido que centrarse en el futuro, mantenerse informado y prepararse para el futuro son formas de aumentar su capacidad para graduarse a tiempo. Otra cosa importante que queremos que consideres es elegir los cursos del nivel adecuado para que tú sientas desafiado, pero no aprumado. Queremos que cada estudiante de Garinger elija los cursos correctos en cada materia para que aprendan a su mejor nivel y ritmo. Piensa en aprender a correr más rápido. Aprendemos a correr más rápido corriendo con personas que son al menos tan rápidas como nosotros, sino un poco más rápidas. Eso nos motiva a acelerar el ritmo para poder cruzar la línea de meta con ellos o por delante. Si tratamos de motivarnos para correr más rápido, corriendo con personas que puedan dar una vuelta a nuestro alrededor y pasarnos, podemos desanimarnos, darnos por vencidos y abandonar la carrera. Las clases de secundaria se impartan en diferentes niveles para que cada estudiante pueda encontrar el nivel adecuado de desafío que lo ayude a crecer sin sentirse abrumado. Para algunos de ustedes, esto significará tomar clases más difíciles de inglés o matemáticas con honores, mientras que otros elegirán clases más difíciles de ciencias o tal vez estudios sociales. Para cada uno de ustedes, las cosas pueden verse un poco diferentes. La escuela secundaria es un momento para que crees tu propio camino único hacia adelante al ritmo que sea adecuado para ti. Tómate un momento para mirar la imagen que ves aquí. Gernro imparta clases estándar, clases de honores y clases de nivel universitario. Si ahora estás obteniendo una C o D, en clases probablemente deberías considerar el nivel estándar para esa materia en el noveno grado. Si obtienes una A o B en una materia, deberías considerar honores en esa materia. Algunos estudiantes excelentes que aman una materia y tienen fuertes habilidades organizativas y hábitos de trabajo, incluso, elegirán clases de nivel universitario para el noveno grado. En su tarjeta de registro verá tres columnas de curso. Cada columna te indica las opciones para ese nivel en esa materia. Asegúrese de considerar lo que disfruta, cuál es su historial de desempeño en ese tema, sus hábitos de trabajo y sus planes futuros. Habla con tus padres o tutores y con tus profesores actuales para obtener consejos sobre el nivel correcto para ti. Recuerde, queremos que usted sea desafiado y exitoso. Piensa también en tu grado o tu promedio de calificaciones y elige clases en las que estés seguro de que podrás desempeñarte bien. Si planifiques para la escuela secundaria después del noveno grado, piensa en formas en las que puedas aumentar tu nivel de dificultad en lugar de saltarte un nivel. Por ejemplo, un estudiante que está obteniendo C o D en la escuela secundaria querrá pasar a honores en sus mejores materias antes de tomar todas las clases de honores. Un estudiante que está obteniendo sobresalientes en su clase probablemente puede manejar todas las clases de honores y debería considerar una clase de nivel universitario. Queremos que cada estudiante enfrente el desafío al nivel que mejor se adapte a sus habilidades, hábitos y intereses. Estudiantes de secundaria están aprendiendo a ser independientes para poder estar preparados para la vida como adultos cuatro cortos años después de comenzar el noveno grado. Esto puede significar aprender a aceptar la guía de los demás y al mismo tiempo pensar por uno mismo. A continuación se ofrecen algunas orientaciones que puede considerar mientras se prepara para elegir sus clases para el noveno grado. Como estudiante de noveno grado, tus opciones serán un poco limitadas debido a los cursos obligatorios que debes tomar. Todos los estudiantes de noveno grado deben tomar ciertos cursos. Otra opción que podría tomar es el programa o programas magnet que mejor se adapten a usted y a sus planes futuros. No es necesario que tomes esta decisión hoy, pero cuando el consejero de la escuela secundaria te visite para ayudarte a finalizar tus clases, es posible que te pregunten si desea unirte a uno de nuestros programas magnet que se enumeran en esta diapositiva. Se anima a todos los estudiantes de noveno grado a considerar uno o más de esas opciones. Visite nuestro sitio web para obtener más información o pregúntele a su consejero de Garinger cuando se reúne con él. Levanta la mano si quieres hacer deporte cuando estés en el instituto. Esperamos que todos levantes la mano. Garinger tiene muchísimas oportunidades para que seas un atleta salvaje. Involucarse en actividades como deportes y clubes es una excelente manera de desarrollar su confianza, conocer gente nueva y preparar un currículum sólido para la universidad y la carrera. ¿Qué necesitas saber si quieres ser deportista en Garinger? Primero, debes tener un buen desempeño en tus clases y mantener un GPA sólido. En segundo lugar, debes tener una buena asistencia cada semestre, incluso el semestre en el que no practicas tu deporte. Por último, debes obtener un examen físico y traerlo o enviarlo por correo electrónico a Dean Smith al correo electrónico que aparece en esta diopositiva. Maestros, pausen el video para los estudiantes que necesitan tomar una fotografía de la pantalla o escribir este correo electrónico. ¿Recuerdas que dijimos que uno de los niveles de clases que puedes tomar en la escuela secundaria son las clases del nivel universitario? Esa es una de las mejores cosas de la escuela secundaria. Puedes comenzar la universidad temprano y gratis. Hay tres programas principales para comenzar la universidad mientras estés en la escuela secundaria. Advanced Placement o AP, Cambridge y Career and College Promise en CPCC. Puedes ver que AP y Cambridge están abiertos a estudiantes de 9 a 12 grados. La forma de obtener crédito universitario por esas clases es obteniendo buenos resultados en el examen que se realiza al final de las clases. Estas clases también te ayudan a tener una calificación total más alto porque ganas puntos extra por ellas. Las clases de CPCC se pueden tomar en los grados 11 y 12, por lo que aprenderá más sobre ellas más adelante. Si es un estudiante que está considerando cursos de colocación avanzada o AP en noveno grado, considere los consejos que se ve en esta diapositiva. Presta especial atención a la descripción debajo de la pregunta, ¿eres tú? Recuerde, nuestro objetivo es que usted se siente desafiado y que le vaya bien. Nuestro objetivo es elegir lo que mejor se adapte a usted y tomar las clases más difíciles que pueda manejar sin sentirse abrumado. Habla con tus maestros sobre tus opciones AP mientras consideres esas opciones. En esta diapositiva se destacan las clases AP que son más adecuadas para los estudiantes de noveno grado. Ten en cuenta que Historia Mundial AP cumple con un requisito de graduación, por lo que es una buena opción para quienes destacan y disfrutan de los estudios sociales. Para los estudiantes a quienes les gusta planificar con anticipación, aquí hay formas en las que pueden cumplir con los requisitos de graduación tomando clases de nivel universitario en la escuela secundaria. Quizás desea estudiar esta diapositiva más de cerca visitando nuestro sitio web de registro. Quizás se pregunte cuál de estas opciones de cursos de nivel universitario es mejor para usted. La buena noticia es que no hay una respuesta incorrecta y no es necesario que tomas una decisión final ahora. Cuando complete su tarjeta de registro, elige lo que tenga más sentido para usted y podrá realizar cambios cuando se reúna con su consejero escolar de Garinger para finalizar las cosas. Puedes preguntarles a tus maestros o consejeros de octavo grado cuándo tendrás esa reunión y si tienen algún consejo para ti antes de elegir estas clases. Lo más importante que queremos que recuerdes mientras te preparas para elegir tus clases para el noveno grado es que queremos que elijas las clases que necesitas para graduarte y que te ayuden a prepararte para tu futuro, ya sea empleo inmediatamente después de la escuela secundaria, alistamiento en el ejército o inscripción en una escuela vocacional o universidad. Uno de los folletos que le están proporcionando es un plan de cuatro años. Mire el ejemplo al 12 del formulario y utilice cómo ayudarle para elaborar su plan para la escuela secundaria. Este plan es para que tú sueñes con tu futuro y comiences a hacer realidad ese sueño escribiendo tu plan para tomar todos los cursos que necesitas y deseas en la escuela secundaria. No es necesario que le entregue este plan a nadie, pero le recomendamos que lo complete a lápiz para que pueda realizar cambios a medida que aprende cosas nuevas que le harán querer ajustar su plan. También esperemos que compartas un plan con su familia, amigos, maestros y consejeros en la escuela secundaria y más. Mientras elabora su plan de graduación de cuatro años para poder graduarse a tiempo, recuerde las clases requeridas que debe tomar. Verá los que figuran en su plan de cuatro años para que pueda marcar en qué año de la escuela secundaria planea tomar las clases. En su plan de cuatro años, recuerde considerar que asignaturas optativas le ayudarán a prepararse, incluidas las clases de Career Pathway que podrían relacionarse con su carrera. Siempre puedes visitar nuestra página web de inscripción de noveno grado para ver las diapositivas. Una última cosa que queremos compartir es que los estudiantes deben obtener algo llamado endosos. Los respaldos son calcomanías de reconocimiento especiales que puedes ganar por tu diploma. Te animamos a que consideres cómo puedes incluirlos en tu experiencia en la escuela secundaria en función de tu desempeño en la escuela secundaria. Puedes obtener más información sobre esto en nuestro sitio web de registro. Ya casi estamos listos para escoger sus clases. Sus maestros y consejeros de la escuela intermedia, también con el equipo de Geringer, los quiere apoyar para que usted pueda elegir sus clases para la escuela secundaria. Estén seguros de consultar con sus consejeros ahorita en la escuela y también con sus maestros mientras que usted escoja sus clases. Aparte de sus amigos y familia, ellos saben lo mejor para ti y ellos te pueden guiar para tomar las clases que es de mejor ajuste para sus intereses y habilidades. Otras personas también están disponibles para apoyarte. Usted puede contactar a ellos si tienen alguna pregunta. Si tienen algunas preguntas, primero consulta con su consejero de octavo grado, ya que ellos saben bastante de las clases que usted necesita escoger para la escuela secundaria. Si ellos no te pueden responder a sus preguntas, use este código QR o puedes ir a la página web de Geringer High School Student Services si tienes alguna pregunta o si necesitas contactarte con un consejero de Geringer. Nuestro equipo de consejeros estamos aquí para apoyarte y estamos listos para verte y también para ayudarte a contestar cualquier pregunta. Si tienen algunas preguntas relacionadas con Career Pathways o con cursos de carrera, te puedes contactar con el señor Williamson, que él es nuestro coordinador de Career Development Pathway. La manera de contactarlo es escaneando este código QR o también puedes encontrar su correo electrónico en la página web de Geringer. Esperemos que esta información que usted ha aprendido hasta ahora te ayuda a que usted sienta más preparado para seleccionar sus clases para el noveno grado. Para aquellos que necesitan más tiempo, puedes ver este video la cantidad de veces que quieras para que se sienta preparado para escoger sus clases. El último paso final de acción que usted necesita tomar hoy día es llenando la carta de registración. Entonces, vamos a empezar. Recomendamos que los estudiantes completan su tarjeta de registro acompañado de un adulto escogiendo una clase a la vez, teniendo a todos los estudiantes que seleccionen su clase de inglés, después matemáticas y después las otras clases. Si quieres, puedes considerar pausando este video y utilizar los puntos de guía para ayudarte a completar su tarjeta de registro. Para estudiantes que van a escoger clases de todo el año, por favor, sea seguro de escoger dos para tener uno para día A y el otro para día B. Gracias por ver este video hoy. Esperamos que le enseñe algunas de las cosas que necesita saber para completar exitosamente su diploma de escuela secundaria a tiempo y prepararse para sus planes futuros. Comuníquese con su escuela secundaria si tiene alguna pregunta que su maestro y consejero de la escuela secundaria no puedan responder.